hola bienvenidos a esta nueva vídeo cápsula el día de hoy vamos a trabajar sobre la configuración del firewall recordemos que el firewall es el dispositivo de seguridad de red que permite filtrar el tráfico que venga al exterior protegiendo mi red interna para el trabajo y para entender la configuración vamos a generarlo en packet tracer para lo cual vamos a implementar un firewall asa 5505 vamos a generar dos redes una red local y una red externa y en cada una de ellas vamos a colocarle una máquina hasta la colocar también un servidor y externamente voy a colocar también un servidor o dos servidores mejor listo que voy a hacer lo voy a conectar conecto mi equipo del fase ethernet a mi puerto del swiss lo mismo hago del fase ethernet al swiss por este lado igual del ethernet al ethernet 0 1 y el ethernet al ethernet 0 1 ahora bien este swiss lo voy a conectar al puerto 2 del FAC para nuestro trabajo para lo que vamos a desarrollar el día de hoy vamos a tener dos consideraciones una que lo que estoy donde están los servidores vamos a considerar lo que es una red externa entonces de una vez coloquemosle una figura y un color para la red externa voy a colocar una figura y un color para la red externa este elemento lo voy a llamar mi red externa correcto y voy a colocarle otro color a mi red interna esta va a ser mi red interna perfecto entonces ya tengo una red externa y ya tengo una red interna perfecto que queremos hacer en ese momento que todo el tráfico que salga de la red interna llegue a la red externa pero no al contrario que el tráfico que esté en la red interna no sea visible desde la red externa coloquemosle una vez acá nombres para determinar quién es cada una de ellas esta es la red interna o red local red local esta va a ser la red externa red externa para proteger pues tengo implementado el firewall correcto entonces comenzamos a configurar si yo hago la revisión del firewall como tal que trae configurado por defecto entonces ingresemos al firewall enable enter inicialmente viene sin ningún tipo de configuración show running conflict que me muestra la configuración y nos vamos a dar cuenta que él trae el puerto 00 asignado a la vlan 2 los dos puertos asignados a la vlan 1 y trae dos vlan por defecto la vlan 1 llamado inside o local con una seguridad de 100 o seguridad máxima y con la dirección 192-138-1-1 y una interfaz vlan 2 denominada outside o red externa con seguridad 0 perfecto no tiene nada más entonces hay tiene un servidor de hcp pues revisemos que que cómo están los puertos a que vlan pertene do show pero show show swiss vlan y me va a mostrar que efectivamente los puertos están configurados de la siguiente forma los puertos 1 2 3 y 4 están en la vlan 4 5 6 7 perdón están en la vlan 1 de red local y el puerto 2 están en la vlan externa pero que configuramos nosotros configuramos la vlan 1 al el puerto 1 y la vlan 2 la configuramos el puerto 2 o sea que nos toca configurarlo qué voy a hacer en este momento voy a colocarles una dirección ip entonces como la vlan inside ya trae por defecto un dhcp pues yo simplemente le puedo decir que me asigno una dirección ip y me da la dirección 1.5 y lo mismo voy a hacer con el servidor le digo que me asigno en la dirección ip y me dar la dirección 192.168.16 perfecto mientras que la red externa no tiene ninguna configuración por qué porque pues no no ya ya nos dimos cuenta que entonces nos toca configurarle una dirección esta red la voy a llamar la 172 con lo que vamos a leer una de esos servidores la dirección va a llamar la 172.16.10 y esa máquina la llamar 10 a 24 bits 255 y la puerta de enlace va a ser 172.161 que es la que necesito colocarlo al firewall perfecto le coloco la dirección al servidor 2 que van a ser servidores externos ahí voy a simular es como si fueran de páginas externas le coloco la 11 la 1 y máscara 24 255 perfecto listo que más me toca hacer tengo que ir a registrar este puerto que es el puerto 2 en la vlan 2 y asignarle una dirección ip entonces arranquemos por acá cómo empieza a configurarlo pues voy a configurar lo primero que voy a hacer es entrar a modo de configuración de terminal configuré terminal perfecto ya estoy en modo de configuración de terminal ingreso a la vlan 2 interfaz vlan 2 hoy vlan 2 con el número 2 perfecto le asigno en la zoon ip 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 entre 172.16.10.0 a 24 bits y 255 255 255 cero y listo la subo noICO queda la vlan arriba perfecto si quiere realizar llegó do show show running config y vamos a darnos cuenta que el puerto 2 todavía sigue en la vlan 1, vamos a ver porque pasa eso claro, porque yo le coloqué fue una dirección, pero no lo coloqué nada más, listo, entonces vamos ahora a colocar el puerto 2 interfaz ethernet 0.2 a la vlan 2 ¿cómo hago eso? lo digo swissport modo access y lo asigno a la vlan 2 swissport access vlan 2 y reviso nuevamente a ver que está pasando do show swiss vlan y nos vamos a dar cuenta que ya están asignados en la vlan de outside, el puerto 0.0 y el 0.2, es decir ahora sí está como lo dado y el puerto 0.1, 0.3, 0.4 y 0.5 están en la inside perfecto, en la vlan local comprobemos que ya se vea el servidor por medio del pin entonces vamos a darle pin a la puerta de enlace a la puerta de enlace digo pin 192.168.172.16.10.1 y efectivamente se están viendo con la puerta de enlace pero verifiquemos si los paquetes pasan de la red externa a la red interna de la red externa a la red local no nada y vamos a verificar ahora de la red local a la red externa pues tampoco porque en el momento que yo implemento un firewall va a tener la política restrictiva de que todo está restringido a menos de que se le diga lo contrario entonces miremos que sucede en simulación si yo envío el paquete desde la red local hacia la red externa vamos a ver que pasa el paquete va al switch va al firewall el firewall lo saca porque estamos desde una seguridad mayor a una seguridad menor perfecto y la respuesta se da pero cuando va ingresando el paquete me dice no yo no puedo dejar ingresar paquetes suyos ¿por qué? porque el firewall va a estar bloqueando hasta que no le cree una política y eso es lo que vamos a comenzar a hacer ahora bien si yo lo hago contrario y envío el paquete desde la red externa hasta mi red interna van a darse cuenta que el paquete tan pronto llegue al firewall llega el firewall automáticamente me dice no yo no puedo pasar el paquete ¿por qué? porque simplemente está prohibido perfecto entonces volvemos a modo en tiempo real entro al firewall nuevamente y voy a comenzar a crear las políticas ¿las políticas de qué? pues generar las políticas de tráfico recuerden que te toca configurar unas políticas de tráfico que permitan que efectivamente los paquetes que vayan de la red local salgan para eso voy a utilizar el class map aquí utilizamos lo que llamamos el mpf que es marco de política de modular dentro de eso tenemos el class map digo el class map le coloco un nombre que va a ser clase 1 lo pongo en mayúscula para que sepan que es el nombre le paro cualquier nombre acá perfecto ya estoy dentro de la configuración del map de la clase de mapa y debo definir ahora la clasificación de criterios para eso utilizo el match el match es que criterio voy a generar o voy a inspeccionar si yo verifico acá con interrogación revisemos acá él me va a dar varios criterios me dice ah bueno usted puede tener puede por una lista de acceso por cualquiera o por una inspección por defecto entonces yo voy a utilizar la inspección por defecto fíjense que él me trae una serie de protocolos que me puede filtrar la ftp el h323 http etc listo que me la filtre por defecto listo he creado mi tabla ya tengo esa ese mapa de clases ahora debo generar salgo de ahí la política de mapeo entonces hago mi police map le coloco un nombre cualquiera voy a colocar el nombre política 1 perfecto que hace la política de mapeo dentro de esa política de mapeo ahora voy a llamar la clase cual clase pues la clase que yo acabo de crear en la parte superior que llame clase 1 la voy a asociar dentro de esa clase 1 ahora si le voy a decir que quiero que me permita pasar entonces le voy a decir que me inspeccione el tráfico miremos que tráfico me dice ah puedo inspeccionar DNS FTP HTTP ICMP para el por el momento voy a decirle ICMP que me inspeccione el tráfico ICMP es decir que lo inspeccione y si está válido lo permita estoy creando la política de tráfico perfecto salgo de acá y lo último que me queda es generar el servicio la política de servicios es decir especificar donde voy a aplicar para eso genero service service police listo el nombre de la política que llamamos política 1 y como la voy a crear si global o por interfaz entonces le voy a decir no que sea global global perfecto revisamos por acá revisamos esto a ver que pasó voy a volver a enviar el paquete desde la red local hasta la red externa y efectivamente notemos que ahora si pasa mire yo voy a generar el pin generamos pin voy a decirle que me dé un pin listo le voy a decir pin a la 192.168 perdón pin a la 170 ay pin no me fue el cmd command prompt perfecto me está abriendo listo ahora si genero el pin a la 172.16 punto 10 punto 10 que el servidor y efectivamente me responde si le aplico a la 11 pues también me va a responder le aplico a la 11 también me va a responder ah no lo llame a 11 bueno venga a ver ah si efectivamente responde el primer paquete se pierde porque están formando las ARP pero que pasa si yo quiero entrar al navegador web entonces entro al navegador web a ver si me está permitiendo el tráfico web miremos a ver que pasa hago la misma petición digo 172.16.10.10 y se queda cargando perfecto porque porque yo solamente cree una política de tráfico para el paquete ICMP perfecto si quiero crear una política de tráfico para el paquete HTTP pues bueno creémosla pero antes de eso voy a editar para que se vea mejor la página entonces voy a HTTP edit le coloco acá un número grande para que sea más grande y le coloco acá una frase cualquiera digo server cybersax listo ya cree esa página una página externa y puede tener cualquier nombre y aquí pues voy a dejar esa comuna por defecto que es la página de servidor de Cisco pues démosla por defecto pero coloquemosla al menos más grande para que también se vea diferente edit all y le coloco en letra grande le cambio el color a rojo perfecto y vamos a verificar o ahora voy a permitir que el tráfico ya no sea solamente ICMP porque aquí ya nos damos cuenta que no me permite vuelvo vuelvo y lo hago yo hago la petición y fíjese ni a la 10 ni a la 11 pero entonces ¿por qué pasa eso? porque simplemente no he creado la política de tráfico entonces vuelvo a mi a mi firewall y voy a crear otra política de tráfico entonces ya había creado una política que me permitiera la inspección ICMP entonces debo entrar nuevamente a mi política digo police map police map listo la política que habíamos llamado poli tica uno perfecto llamo a mi lista de clases hago a mi class class listo llamo a mi class y ¿qué clase le ha colocado? le voy a colocar nombre clase 1 clase 1 perfecto y aquí le digo que inspeccione inspeccione pero que le voy a decir que inspeccione ahora yo quiero que me pase HTTP pues le coloco HTTP digo HTTP perfecto y listo revisemos que sucede ahora ahora vuelvo y genero el tráfico desde acá a la 11 y efectivamente me dice si es copacetraiser y a la 10 me dice webcon Cisco paquetraiser perfecto he creado mis dos servidores y mis dos servidores me están funcionando perfectamente ¿por qué? porque ya le creé la política de tráfico HTTP y si quiero hacerlo por pin pues por pin también lo voy a tener a la 11 perfecto y a la 10 exactamente igual desde acá ya puedo comprobar que el tráfico va a comenzar a funcionar pero ¿qué pasa si el paquete ahora viene desde el exterior? vamos a generar un paquete desde el exterior le digo aquí que configure vamos a ver esto que me dé un pin vamos a ver si me da un pin a la 192 démosle un pin a la 192 138 punto 168 punto 1 punto 5 y efectivamente no va a pasar ¿por qué? porque el firewall está restriendo todo el tráfico que viene al exterior perfecto entonces con eso ya hemos generado la configuración básica del firewall bloqueando o filtrando determinado tráfico para este caso permitimos que la red local sacara el tráfico ICMP y el tráfico HTTP pero que ningún tráfico ingrese a ella eso es todo por el día de hoy los espero en la próxima videocápsula